El encuentro se realizó para enaltecer el trabajo de hombres y mujeres que han consagrado su vida al crecimiento del territorio en función de lograr el avance de la economía. Fue entregada la Orden Lázaro Peña de segundo y tercer grado a destacados trabajadores para reconocer extraordinarios méritos laborales. Por su parte, la medalla Jesús Menéndez, también entregada, reconoce los altos y sostenidos resultados de diferentes sindicatos como la Administración Pública, el Agropecuario, los Civiles de la Defensa y otros. También se entregó la medalla Hazaña Laboral a Lisbani Díaz Díaz, fiscal jefe municipal de Lajas, por su destacada actitud, consagración y desempeño de sus funciones. Aliana Armas Enríquez, Notisur.